Nuestra institución va creciendo todos los días, eso nos llena mucho de satisfacción. Como podrán observar ustedes, tenemos este salón auditorio, tenemos a parte baja los garajes. Esto ha sido construido durante el 2013 con muchas aportaciones, con el dinero de la institución, pero también nos han apoyado personas e instituciones de Guadalajara. Aquí mismo en la parte alta tenemos las oficinas de la geratura, de prevención, secretaría, tesorería, inspección y control de la parte baja para el personal de Guadalajara. Así mismo hemos acondicionado y de una buena manera lo que es la cocina, el comedor, bodegas y otros garajes. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón dispone de dos compañías. La compañía número uno está localizada aquí en el Cantón Girón y la compañía número dos en la parroquia de San Gerardo. Como verán ustedes, necesitamos crear la estación 3, que deberíamos hacer en asocio, pero no ha habido la apertura por parte de las autoridades, sobre todo de la parroquia. Los voluntarios son gente seleccionada mediante capacitaciones. Primero se realiza aquí el curso básico de Bomberos. El último curso que realizamos, el cuarto, y tuvimos que graduar el Cuerpo de Bomberos como es el conocimiento de la ciudad. Y al conforme la ley que nos rige, participamos en un curso de capacitación, capacitación, actualización, especialización, ascensos y simulacos. Prácticas y semilarios desde y fuera de la provincia. Y réplicas en todos los años. Realizamos también una planificación para que cada mes se realicen las prácticas. De acuerdo al presupuesto institucional, todos deben disponer de uniformes y equipos de acercamiento para que su trabajo diario y emergencias sean óptimas. Asimismo, el mismo que tiene un alto valor. Ya se dijo en el video, el valor de un bombero para que pueda ingresar a un centro estructural, por ejemplo, o estar sobre los 10.000 dólares. El bombero tiene que ser la solución de los problemas, no parte del problema. Promulgamos actividades sociales y deportivas, como en el campo de Taviesa, bomberos 2013. Pero ahora tenemos, por ejemplo, la donación de un refrigerador, muebles, una televisión, cocinas, un comedor, y que dos de nuestros vehículos, como les había comentado, han terminado su vida útil. Por lo que se requiere como urgencia adquirir un vehículo de rescate, es bienesaria. Girón, al estar, que es una ventaja al estar con la Girón Pasaje, una vía rápida, tenemos innumerables asientos de tránsito. Y es necesario que tengamos un rescate de una respuesta inmediata y rápida. Pero señores, estamos ahorrando al máximo para calificarnos como importadores, y así poder adquirir un vehículo en chasis, un Ford 550, y uno también de abastecimiento. Porque hay veces que vamos a un inciente y no tenemos, por ejemplo, un hidrante cerca, necesitamos un abastecimiento para poder subocar el inciente. Es necesario hacer conocer a la ciudadanía, que por parte del Ministerio de Finanzas, se ha suprimido la partida correspondiente a alimentos y bebidas, y la misma que se empleaba en la alimentación del personal, que acudía a las diferentes emergencias. Esto es muy lamentable por cuanto el personal voluntario asiste a las emergencias y considera el tiempo ni la distancia, lo cual nuestra entidad lo reconocía brindándoles por lo menos un refrigerio. Ejecución del presupuesto de ingresos en el año 2013, de 175.717,21. En lo que corresponde a los ingresos, año 2013 de enero a diciembre, tenemos los gastos de 175.717,21. Total mensual, un presupuesto de 3.585,28, lo que corresponde a un mensual que ha sido utilizado en gastos del personal rentado. Lo que puedo recalcar las partidas donde más han sido utilizados los fondos son la partida de telecomunicaciones con 2.199,41 centavos, los vehículos, lo que es mantenimiento de los vehículos, de capacitación, vestuario y prendas protección del personal, gas, combustibles y lubricantes, materiales e insumos de construcción, repuestos y accesorios, maquinaria y equipos. Las principales adquisiciones realizadas en el cuerpo de bomberos en el año 2013, 14 equipos de acercamiento y 2 equipos de autocontenido, un repetidor digital y más accesorio, también se han adquirido 6 radios digitales, equipos para rescate vertical de incendios forestales, se ha equipado a todo el personal con uniformes completos, buzos, pantalones, casacas, cascos, guantes, etc., con la finalidad de que puedan desarrollar de mejor manera sus actividades diarias. Dentro de lo que es el departamento de inspección, el año pasado, el 2013, que en realidad se me encargó este departamento, o esta, la inspección, o sea, el inspector del cuerpo de bomberos, se hizo un total de 400 inspecciones a 400 locales comerciales. Ahora todos los negocios que necesiten el permiso prácticamente tienen que cubrir o tienen que satisfacer las necesidades básicas de seguridad. ¿Qué es las necesidades básicas? ¿O qué es la seguridad básica? Lo que son extintores, lo que es detectores de humo, lo que son lámparas de emergencia, señal ética de seguridad, y revisamos lo que es o que esté haciendo las instalaciones eléctricas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.